¿Qué pasa con el marido? ¿Qué pasa con el marido? ¿Qué pasa con el marido? Entonces, quien no tiene dudas. Por ejemplo, en la mi relación con mi marido, ya tiene altos y bajos. Y si yo no decía esto, es porque no tenía relación con él. Y que al contrario, a mí aquellas relaciones que tengo, como tengo yo, 32 años, y que dicen siempre bien, una de dos. O son para emoldurar y que no acredito que existan muchas, o es porque no tienen convivio. Porque el convivio, mismo con colegas de trabajo, siempre tiene algún momento de fricción. Por eso se llama convivio, o sea, de convivencia. Y a nivel de mi vida, también tíbe montes de dúbidas, claro que sí. La dúbida mayor y más existencial que tíbe fue cuando fuís los 40 años. ¿Por qué? Porque a te poder resultar banal, mas sea aquello que te dicen, o que ves en los filmes, teño 40 años. Si yo me murrese ahora, ¿qué acontecería con mi vida? Fíjese esta pregunta. Y entonces dije, yo no gusto la vida que tengo. Entonces ahí paré, comencé a hacer mucho desenvolvimiento personal. Mesmo. Nunca tenía hecho nada, pero hice montes. Y también hice, en concreto, para toda mi empresa, para Remax. Toda empresa tuvo más de 10 días de formación solo en desenvolvimiento personal. Y eso fue uno de los factores críticos para llevarnos también a un suceso, porque unió a empresa. Ok? Pero en mi caso concreto, a mí me clarificó más algunas dúbidas que creo que son fundamentales para poder crecer. Porque quien no tiene dúbidas es porque también no se plantea nada en la vida. O sea, si toda la... Y atención. Si ella está bien con esa situación, o sea, ella, esa persona, ok? Está bien con esa situación. Chapeau. Yo no tengo nada a decir. Só que yo creo que todo el mundo, en un momento de nuestra vida, que nos planteamos nuevas situaciones, nuevas circunstancias. Y tenemos que ser capaces de enfrentar y afrontar. Por eso, después de hacer este desenvolvimiento personal, yo me formé en coaching para mí. Para hacerme autocoaching. Só que después gosté. Y fui ya... Y me fui aperfeiçoando. Y fui ya... Realmente para... Quien más lo utilice, para mí. Y, por ejemplo, la semana pasada, me fiz otro autocoaching. O sea, yo cada tres meses me faço un autocoaching. Y vejo cuál es que es mi situación. Unos momentos estoy mejor, otros estoy peor. Como todo el mundo.